Me parece que se ha perdido de vista siempre, ¿no?, el fanatismo, el equipismo. Entonces, ahora han estado con el tema del Ministerio Público y de la Fiscal Patricia Benavides en esta peleita, ¿no?, que algunos han querido plantear el regreso de los caviares. Y desde el lado de los caviares, ¿no?, la mafia de la DBA. Me parece que es una mirada limitada, porque si hay alguien o algo, un poder del Estado que está pasando piol en esta disputa, en la cual algunos quieren plantear a los caviares contra, ¿no?, la Fiscal Patricia Benavides. Entonces, yo me tiro para este lado y apoyo ciegamente a uno o apoyo ciegamente al otro. No estamos viendo el papel que habría jugado el Ejecutivo, específicamente Alberto Otárola. Y claro, mucha gente lo tomó como un manotazo de abogado de Patricia Benavides cuando habló de un complot en el cual estaba incluido, sobre todo, el gobierno de Dina Boluarte, pero particularmente a Alberto Otárola. Y aquí nuevamente no me voy a cansar de repetir, los pecados de uno no hacen santo al otro. Es decir, que Alberto Otárola efectivamente haya complotado, haya sido partícipe, ¿no?, de que salga esta información con el tema de FICOP, Javi Colchado, Marita Barreto, no hace que Marita Barreto, perdón, no hace que Patricia Benavides, la Fiscal de la Nación, no haya sido correctamente separada del cargo de Fiscal de la Nación mientras continúen las investigaciones. Porque queda claro que lo que hay en esos chats de Villanueva, de su propio dicho, todo hecho con conocimiento de la ex Fiscal de la Nación, con su veña, además las cosas que conocemos ahora era para beneficiar a la Fiscal Patricia Benavides. El tema de sacar a la Junta que investigaba a la Fiscal de la Nación, el tema de cambiar a los fiscales, buscar proteger a su hermana Enma Benavides. Entonces, lo de la Fiscal, vaya y pase, se tendrá que hacer la investigación, la Junta Nacional de Justicia ya la suspendió del cargo. Eso tampoco hace buena, pues, de un ente, ¿no?, santo, a la Junta Nacional de Justicia, que insiste en mantener a la señora Inés Tello de Ñeco, que es completamente irregular, y solamente con ese acto se descalifica la Junta Nacional de Justicia. Pero de ahí a que el Congreso le quiera cobrar la revancha sacando a los siete, yo le he dicho desde el comienzo, es desmedido. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, tenemos a una fiscal bien separada porque es inconcebible lo que ocurrió con Villanueva y cómo se realizaban estas operaciones. Pero no deberíamos quitarle el ojo al Ejecutivo, porque nuevamente hay una disputa que incluye caviar el Ministerio Público, que incluye a los congresistas de la República, que se quieren tumbar a la Junta, que quieren proteger en algunos casos a Patricia Benavides, que tienen a niños y a otros congresistas investigados por el Ministerio Público, el Ejecutivo de Alberto Taro la quiere pasar piola. Y en ese camino que quiere pasar piola, se sigue empoderando el señor Taro la, con amiguitas en distintos puestos de trabajo, con salarios jugosos, y sigue acumulando poder y poder, tanto así poder, que se da el lujo de haber armado todo este tinglado, repito, no la hace santa Patricia Benavides, está bien alejada por lo que conocemos ahora, pero Taro la se dio el lujo de complotar, armar este tema, decirle incluso a Harvey Colchao, bueno, podrías hablar con esta congresista, que te puede dar la información, porque yo sé que Villanueva efectivamente está tramando y está negociando con congresistas. En vez de hacerlo público, Taro la utilizó esa información para cortar las cabezas respecto de temas que a él le incomodaban. La investigación de sus amigas, la investigación de los muertos en las protestas, y otros casos más. De Alberto Taro la, no le gustó, por eso ustedes recordarán cuando saliendo un día de Palacio de Gobierno, dijo, bueno, díganle al filósofo, él y estaba al tanto, es decir, hay una nueva peleita, y nosotros ciudadanos, no, recién nos vamos enterando, por lo que ahora, cada una de las partes va convenientemente filtrando de acuerdo al medio que es amigo o no. Entonces, tenemos Efico por un lado, y obviamente me parece que tenemos la versión de Patricia Benavides, por otro lado, filtrando información. Yo siempre soy crítico de la filtración, sobre todo cuando la filtración va a conllevar que tú pierdas tu labor independiente, autónoma, crítica, y termines siendo abogado, parlante de esa parte que te da la información, de esa fuente. Sobre todo cuando la fuente tiene un papel y un rol que jugar, tiene intereses. Pero bueno, quiero leer un poquito la columna de Carlos Cabanillas el día de hoy en Perú 21, porque además es interesante, porque hay como estas dos tendencias, ¿no?, al interior del diario. Enhorabuena, si hay algo que yo odio, no es que haya solamente, no, una postura. Todos tenemos, no, hay columnistas, la directora tendrá otra postura, etcétera. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Qué es lo que dice Carlos Cabanillas en su columna el día de hoy? Dice el fujialbertismo. Dice, a nivel del Ejecutivo, las cosas están movidas. Además de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Taro, ojo al piojo, Patricia Benavides preparaba un pedido de detención preliminar para el primer ministro. Claramente, ¿no?, uno podría deducir de dónde viene esa información. Dice, Benavides habría desencadenado, si se hubiese dado ese tema, Benavides habría desencadenado un pedido de vacancia presidencial en el Congreso. Y otra habría sido la historia. Esta es la versión que llegó a Palacio. Esta es la versión que le cuentan a Alberto Tarola según la columna de Carlos Cabanillas. Es una columna que yo recomiendo leer. Aquí estoy simplemente cogiendo un poquito de acá, un poquito de allá y dando mi punto de vista de acuerdo a la información que no voy recogiendo. Dice, esta es la versión que llegó a Palacio y es la historia que el premier le contó a la presidenta para que lo autorice a proponer un acuerdo. ¿Cuál habría sido el acuerdo? Acá viene. Dice, la respuesta fue rápida. Se usó el caso del ex agente especial Roberto y el misil que se apuró en salir desde el Ministerio Público fue interceptado explotando en el noveno piso la oficina de la fiscal de la Nación. En retribución, el partido de Roberto que insiste, a diferencia de otras posturas, sería una congresista de Fuerza Popular. Más allá de que ahora resulta que Jarvis Colchado Marieta Barreto le manda mensajitos a todos los periodistas y amenazando prácticamente. No vayan a decir el nombre del testigo o cómo es que le dicen, el agente especial, que es un delito. Es decir, cuando me conviene lo filtro y lo saco y cuando no me conviene y yo soy periodista y estoy recibiendo información de esa fuente, no, no hay que levantar la información, no hay que decirla, no hay que decirla. En fin, la manipulación de la información. Dice, en retribución el partido de Loberto logró el indulto de su líder histórico. Eso selló la confluencia de intereses de ambos bandos y así nació el fugialbertismo. Uno diría, bueno, sí, es una teoría, es una hipótesis y luego Cabanillas lo enlaza con lo que ha ocurrido respecto de la Junta Nacional de Justicia. Y aquí habría que tener dos dedos de frente para darse cuenta o no tener dos dedos de frente para no darse cuenta que aquí viene la mano de César Acuña Peralta. ¿No? César Acuña Peralta, fiel a su estilo, no tiene ningún tipo de escrúpulos, no tiene ninguna ideología, no tiene nada claro salvo el interés personal y económico, habría justamente manejado el tema recomendado por el gobierno no vayamos tan lejos con sacar a toda la Junta. Yo acabo de decir que yo estoy en contra de que hayan sacado o que hayan intentado sacar a toda la Junta Nacional de Justicia, pero me parece que la Junta se descalificó, pero no para que, o sea, no califica para sacar a los siete. Repito, debieron haber sacado Inestello, pero eso se sacaba en el 2021 cuando yo lo denuncié justamente con un reglamento respecto de la Junta Nacional de Justicia o una ley en el Congreso, pero lo que parece ser ahora es una venganza, una venganza contra la Junta Nacional de Justicia. Pero bueno, la mano de César Acuña Peralta habría conversado con gobierno, que queda claro, César Acuña Peralta siempre ha conversado cuando sus intereses así lo mandan con el gobierno de turno. Lo hizo con Pedro Castillo y ahora lo hace con Edina Boluarte y Alberto Otárola. Leo nuevamente la columna de Cabanillas. Un día antes, algunos operadores del gobierno estuvieron conversando con congresistas para que no se destituya a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Claramente se sintió la mano de César Acuña, aliado del gobierno. Y aquí se pregunta, además, fue una pregunta que en una entrevista a Mavi Laguertas le hace a el congresista Montoya. Claramente, cuando uno escucha al almirante Montoya, estaba descontrolado porque no se había dado la votación para la Junta Nacional de Justicia. Pero como bien dice Cabanillas, hasta un reloj malogrado acierta dos veces al día. Y parece que en este caso no se equivocó Montoya cuando le dijo a Mavi Laguertas tras la pregunta que ella le planteó, ¿por qué Fuerza Popular y APP postergarían el debate sobre la Junta Nacional de Justicia? A lo que Mantalla contestó, algo van a ganar. Quizás sean intereses de poder. Acuña y los fujimoristas manejan el Congreso en alianza con Serrón. Y en alianza hay que decirlo también con el gobierno de turno, con Alberto Otárola. Y ahorita les voy a explicar, cuando hable de Alex Contreras, ustedes dirán, ¿por qué sale el ministro de Economía también en la foto? ¿por qué trabajan en alianza con el Ejecutivo? ¿Ok? Pero entonces justamente sería ese tema. Algo van a sacar. Y más allá, Rosa María Palacios escribe también una columna que, bueno, un poquito en la línea de tratar, ¿no?, de fortalecer su propia postura, sus ideas, etcétera. Y ella dice que no han querido votar por la Junta o no han querido votar el tema de la Junta porque están asustados con que los Estados Unidos en Guatemala les ha limitado las visas como a 300 personas. Un poquito... Un poquito jalado de los pelos. No un poquito, recontra jalado de los pelos. Ese es el tema de que justamente debía leer la columna de Mario Vargas Llosa, ¿no?, respecto de la verdad. Ahí la recomiendo. Léenla. La última piedra de toque que ha publicado el diario El Comercio. Cuestionémonos a nosotros mismos. Debatamos con nuestras ideas, con nuestros sesgos, con lo que pensamos. Para eso justamente se lee a la gente qué piensa distinto a uno. No querramos buscar un argumento, una excusa para fortalecer nuestro pensamiento y no ser críticos con nosotros mismos. Pero bueno, regreso entonces a lo que habría sido lo de la Junta Nacional de Justicia. Queda claro que fue un acuerdo para no votarlo todavía. Entonces, lo que hubiese convenido, lo que sería más transparente es que lo hayan votado en el Congreso. Y si no alcanzaban los votos, enhorabuena. Y si alcanzaban los votos habiésemos visto y conocido realmente de qué va este Congreso. Pero esta situación nos deja en la peor opción de todas. El cacacenismo, es decir, vamos a postergar algo tú me vas a dar y de acá a marzo, cuando retome nuevamente el Congreso y la posibilidad de hacer esa votación, vamos a ver qué negociamos. Si es que yo estoy contento con lo que tú me das, tú con lo que yo te doy. Es decir, con tu vernio, cuchipanda, absoluta, en el Congreso de la República con esta victoria pírrica de algunos que dicen bueno, la Junta no lo pudo hacer. No lo pudo hacer por el tema. No lo hizo porque se pusieron de acuerdo el gobierno, Fujimorismo y César Acuña, PP, para ver después qué se van a repartir en detrimento de todos los peruanos, de la economía, de la política, del futuro del país, en sencillo. Y aquí viene justamente el otro tema. Álex Contreras, el ministro de Economía y esta cuchipanda entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. César Luna Victoria hoy en su columna de Perú 21 habla justamente un poco de lo que ha sido el manejo económico, el manejo fiscal en el país en los últimos años. Y que claro, tres reglas sencillas. La primera, obviamente, no gastar más de lo que entra. Y que este gobierno se está zurrando en ello olímpicamente. ¿Por qué? Porque no tiene un Congreso que lo fiscalice, porque el Congreso está en su casi totalidad manejado por intereses, mafias, negocios ilegales y pequeños, ¿no? Pequeñas cositas pues típicas de muertos de hambre que pululan en la Plaza Bolívar. Hay que decirlo así de simple. Un bonito por acá, un billetito por acá, una tarjetita electrónica y luego ya lo más complicado, ¿no? Una cantidad de leyes como la que se han aprobado en los últimos días la semana pasada. Valdemar Cerrón haciendo leyes con nombre propio para beneficio de su partido y de su hermano el prófugo de la justicia. Esas son cosas más graves, ¿no? Que tirarte la platita. Pero claro, también viene la corrupción regional de gobiernos locales y municipales. Apruébame mil, dos mil millones más para yo repartir la plata en municipios en donde, oh, casualidad, APP tiene la mayoría de alcaldes y gobernadores regionales. Igualito que somos Perú. Voy, 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 voy terminando, voy terminando. Contar rápidamente lo del déficit fiscal. Leo a César Luna Victoria. Dice, la Código de la Cetaca Uniciativa y los congresistas a cambio de aprobación del presupuesto. Una sacada de vuelta clarísima a la Constitución, pero tenía el límite de unos 500 millones de soles anuales. Es decir, el Ejecutivo para que el Congreso le apruebe su presupuesto iba pues y ya ampliada su presupuesto por 500 millones para que los congresistas le den el visto bueno y tengan una platita extra ya de esos 500 buenos para la región tal que yo represento, asígname 50. Por lo tanto, puedo ir a mi región y decir, he conseguido plata para construir tal cosa. Que al final no construyen nada, porque la plata se la terminan robando. Dice Luna Victoria hasta ahora que el Congreso no tiene quien lo pare. Y es verdad, hoy al Congreso nadie lo para porque no hay Ejecutivo que lo pare. Y hoy al Ejecutivo nadie lo para porque no hay Congreso que lo pare. Dice, en abril y en octubre aprobó ampliaciones presupuestales, pero aprovechó para ampliar sus proyectos regionales en 1.300 millones de soles, dos veces y media más de la cuota máxima convenida. Peor aún, en el presupuesto del próximo año, el Congreso ha reducido la reserva para emergencias por el niño en 1.000 millones de soles para incrementar gasto corriente. Yo calzualidad de los que 250 millones van a parar al mismo Congreso de la República. Es una cuchipanda pero en toda ley. Dice, una economía que todavía no levante el gasto público se incrementa en 12,5%. Tendremos menos ingresos y más gastos. Si alguna vez creímos que la economía podía caminar separada de la política, ahora vemos que no. Y toda la razón. Y es más, porque esa bendita excusa de este gobierno de turno de quererle echar la culpa al gobierno anterior de Pedro Castillo del cual Dina Boluarte fue parte y no solamente Dina Boluarte, el señor que aparece ahí al costado de Otárola que es hoy ministro de Economía fue viceministro de Economía desde agosto del 2021. Es decir, el señor Contreras ha sido parte importante, fundamental, protagonista del gobierno de Pedro Castillo en el sector económico. Y ahora es ministro de Economía. Entonces, ¿qué es esto de echarle la culpa al gobierno anterior? El gobierno anterior por supuesto que tuvo tremendas falencias, corrupción, etcétera, pero este gobierno es la continuidad de Pedro Castillo encaletada por las ropas que se quiere poner el señor Alberto Otárola. Y su discurso vacuo, vacío y además autoritario porque la mediocridad es así, va por delante pechando. Desde ese punto de vista surge justamente lo que yo había dicho el día jueves para maquillar todo este tema de la ley 31.541 que establece que el déficit fiscal no debe sobrepasar el 2,4%, ahora se han ido al 2,8%. Eso significa 4 mil millones más. Ese 0.4 significan 4 mil millones más que son los que se han repartido para que los congresistas le den el visto bueno al presupuesto. y rompamos el déficit fiscal y para digamos no sentirse tan mal y no ser tan descarados en el tema de romper la ley 31.541 que además la aprobó el propio Congreso de la República el año pasado para no sentirse tan mal aunque no creo que ya se sientan mal a estas alturas en el Congreso y en el Ejecutivo comienzan justamente a lo que se llama cocinar los estados financieros cocinar el presupuesto. Al señor Alex Contreras les deberían hacer un sitio en el Gran Chef la próxima temporada porque la manera que tiene para cocinar los números es una desinvergüencería absoluta pero vaya que los quiere cocinar es lo que ha dicho cuando le ha pedido al Banco de la Nación que le adelante mil millones de soles de las ganancias que todavía no se han dado que todavía no se han auditado y obviamente lo ha dicho Marisol Perestero ahorita en la entrevista con Mónica Delta una cocinada que significa mentir engañar a la ciudadanía y cuando haces una cosa parecida a esa el límite ya no existe se rompió la barrera pueden estar completamente abiertos a hacer cualquier majadería cualquier acto de corrupción con tal de seguir en este festín hasta el 2026 y no me voy a cansar de repetirlo con la gravedad la seriedad de lo que eso puede implicar si en Chile la gente está ¿no? desacreditando la democracia aquí ya no paremos y el 2026 puede venir algo mucho peor que Pedro Castillo agárrate Catalina pero finalmente la gente no sabe no opina no 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 Gracias.